¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por este primero, que nos ilumina en el orden de las agujas del reloj, el que sería el 2, ¿vale? Siguiente, este sería 3, 4, 5, el 6, el siguiente sería el 4, el siguiente sería el 8, ¿vale? Vale, 2, 6, 4, 8, la primera columna, este sería un 7, ese sería un 1, ese sería el 5 y por descarte el que queda tiene que ser el 3, correcto. Bueno, vamos a empezar desde arriba, desde el 8, y el 8 era este aquí abajo, en orden, 8, luego vendría el 7, luego el 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto, imagino que lo que habrá aquí dentro será el otro botón que nos falta, ¿no? Efectivamente, tecla de repuesto, ¿vale? El otro botón para conseguir, me parece que era un cuchillo o una bolsa, una bolsa de esas que nos permite llevar los huecos más en el inventario. Vale, lo que no sé es si estos objetos, ¿vale? Si los cogemos ahora, luego en el escenario B van a estar, ¿vale? Eso es lo que no sé. En el escenario B jugando con Leon, ¿vale? Así que, de momento yo creo que tenemos bastante espacio. Y no sé qué hacer. En el Resident Evil 2, los objetos que cogíamos con un personaje, en el escenario con el otro personaje no estaban. Pero en este caso, no sé, no sé qué hacer, si llevármelo o no. Vale, no está Mr. X por aquí, genial. Se habrá ido a dar una vuelta. Ya sabéis que le tenemos encima cada 2 por 3, ¿eh? Bueno, colocamos la tecla ahí. Vale, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si dejar los objetos, porque a lo mejor se reponen jugando con el otro personaje. Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12... La verdad es que tengo 14 espacios en el inventario, o sea, no es que vaya mal ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que si no lo cojo, si no lo cojo y luego se le reponen a Leon los objetos, si no lo cojo, luego lo he perdido. Así que lo voy a coger, aún así. Vale, 200, este es 203. Y la otra es 103, ¿no? Si no, pues ya pechugaremos con Leon, ¿vale? Porque es que no lo sé, realmente no lo sé. Si le va a afectar al otro personaje, coja estos objetos. ¿Vale? No, 208, no. Era... Sí, no. Espérate, ¿qué número era? Que ya no me acuerdo. 203. Ya está nuestro amigo por ahí dando bandazos. Lo voy a coger porque no sé realmente, ya digo, no sé realmente si va a afectar algo al segundo escenario. Si no, pues ya pechugaremos. Vale. Vale. A ver, esto ya está hecho también, con lo cual vamos al mapa. Toda esta parte la tenemos completada. Faltaría esto de aquí, que seguimos sin tener el acceso por el cuarto del vigilante. Hay una escalerita que nos llevaría... Salida de emergencia. No, porque eso nos da abajo. Sala de descanso. ¿Cómo acedo aquí? A no ser que esto se pueda levantar de alguna manera. Hay dos escaleras. Sí, pero la del tejado nos comunica con esa. Con lo cual, tiene que haber salida de emergencia. Claro, es que esa da abajo. Y esa no es. Esa es esta otra escalera. La única forma de entrar es por aquí. Lo que no sé es esta escalera. ¿Dónde irá? A no ser que... No, la ranura de Maribel esta no le dice nada tampoco. Claro. Algo, algo nos hemos dejado. Porque a través de los lavabos no creo que entremos ahí. Y el cuarto del vigilante, eso... Ahí es donde estaba el policía. Aquí fue donde vimos al policía por la cámara y la acabaron trincando. Saludía de emergencia. Eso está cerrado. Bueno, esta puerta se tiene que levantar de alguna manera. ¿Vale? Es lo que quiero ver. Saludía de observación. Aquí hay una puerta tampoco que no hemos abierto. Vale. Y esta tampoco. A lo mejor esta comunica... Con esta. Con esta escalera. Es que debe ser así. Esa escalera debe ser la que comunica con el piso bajo. Por aquí. Vale. Por ahora entonces creo que no me deja hablar. ¿Dónde estás, Mr. X? Nosotros tenemos que irnos... ¿Dónde tenemos que irnos? Cuarto de revelado. Tenemos que irnos... Por la oficina este. Hall principal. Y de ahí... Tenemos que subir... Biblioteca. Vale. En la biblioteca todavía queda cosas por hacer porque veo que está todavía en rojo. Ah, tenemos que ir a la oficina de los stars. ¿Vale? Por aquí. Con lo cual tenemos que volver a hall principal. Porque si subo por esta escalera... A ver. Llegaría ahí. Tengo que atravesar toda la zona de duchas. Bueno, sí. Es otra opción. Venga, pues subamos. No sé dónde está nuestro amigo, ¿eh? No, por ahí no. Me he metido mal. Por aquí. Venga. A ruido, cabrón. Que vas a atraer al otro. ¿Esto qué es? Mira, munición de pistola. Genial. Vale. Vale. Vale, estamos en el cuarto de los stars. Tenemos la llave electrónica USB. Esto habrá que usarlo aquí en el ordenador. Imaginen. Usar. ¿Y ahora podremos encender el ordenador? Genial. No me digas que ha entrado aquí dentro. No. ¿Ha entrado? Si entra le tengo que abatir. No me queda otra. Bueno, a ver. Hay una nota. Carta a los stars. A mis colegas de stars. ¿Cómo va en esa comisaría tan anodina, aguantando el tipo contra el viejo Irons? Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena. Os imaginaréis lo que hicimos bajo su enorme paraguas. Europa es alucinante. Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo. Quizás amplíe mis vacaciones otros seis meses. Barry, ni se te ocurra presentarte aquí. No querrás hacer llorar a la chica mona, ¿verdad? Ya me ocupo yo de las nenas. Jill, si Claire contacta contigo, dile que estoy bien. Chris Redfield. 29 de agosto. O sea, que es una nota falsa de Chris. Vale. Diablo electrónica o USB. Aquí no hay nada más, ¿no? Nada por ahí. Vale. Aquí no entraron. Esto me lo puedo llevar. Vale. No sé si aquí me dejé algo. Yo creo que esto lo probaré bien. Baby in heaven. Está nuestro amigo buscándonos por ahí atrás. Pero como loco, ¿eh? Le estáis oyendo, ¿no? Abrir y cerrar puertas. Vale. Esto ya... Mira, ya aparece en azul. Ya lo tenemos. Genial. Vale. Tenemos que ir entonces. Salir. Derecha. Biblioteca. Subir al piso de arriba. Y irnos... Mira. Esto no lo hemos hecho todavía. Cerradura con dial. Y tengo el código, me parece, por ahí. Vale. Entonces puedo salir de la oficina de stars hasta aquí. Subir arriba. Venga. Por cierto, la... El arma que he cogido es una UCI, ¿no? Un subfusil. 24 balas. Muy bien. Vale. ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que está aquí afuera, ¿eh? Aparte, tengo que subir un piso más. O un piso más abajo. Si aparece, la batimos. Es que no lo dudo, vamos. Mira, la taquilla. Lo tenía apuntado por ahí. A ver. D... No, espera. C... M. Correcto. A ver qué hay aquí. Vale. Munición de subfusil. Vale. Para el que hemos conseguido. Vale. Aquí... Voy a dar una vuelta enorme. Pero en esa habitación me dejé algún zombie o algo. Quizá me interese más bajar por abajo. Y evitar enemigos. Sí. 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 Puedo, puedo, puedo. A ver. Dar toda la vuelta por las duchas de nuevo. Hasta la sala de espera. Es que no sé dónde está el Mr. X este. Venga, vamos. Esa suerte no le veo. Vale, genial. Estamos en la biblioteca. Arriba. A ver. ¿No está? No. Tranquila, Claire. Tranquila, ¿eh? Vamos bien. Vale. No. Ahora almaceno este, no. No, porque no tengo mucha munición de pistola y no me voy a liar a tiros con... No sé si había uno o dos zombies. Vale. Aquí está este otra vez. Por aquí tengo que pasar varias veces. Vale. No sé si se va a tirar de noche. Vale. No hace mucho ruido, sabe, este arma. El otro le esquivo directamente. Vaya. Vaya, vaya, vaya. No hace mucho ruido, pero ha sido suficiente. Venga, apunte a su lado. ¿No te he dado? ¿Cómo tardas tanto en recargar, Claire, hija? ¿Cómo tardas tanto en recargar? ¿Cómo tardas tanto en recargar? Te hace el puñetas, tío. Encima de desperdiciar un tiro, macho. Digo, no hace mucho ruido este arma. No, suficiente para que venga el otro echando leches. Ah, pues no me ha perseguido, ¿eh? Vale. Vale. Tenemos que bajar... Al garaje. Por aquí. A través de la oficina del... Jefe Irons. Vale. Necesito algo del baúl. Pues... Pues, pues. Pues sí. Voy a coger una cosa. Y es... A ver. Pólvora... Nada. La munición del subfusil. La voy a llevar toda. Vale. Voy a dejar la munición de pistola. De momento. Voy a usar el subfusil. Llevo dos cuchillos. Es tontería. Este lo podemos guardar. Granadas ácidas. Mira. Esta la puedo echar. Y... Nada más. No puedo hacer nada más. Lo único que tengo como objeto de defensa es cuchillo. Vale. Vale. No llevo ninguna cura. Pero... Espero no tener inconveniente. Vale. Debería llevarme... Debería llevarme... No, no lo voy a guardar. Quiero una debida, por si acaso. Mira, la mixta. Esta. Vale. Perfecto. Venga. Para bajar... Es a través de... A ver... Aquí. Está arriba. Nuestro colega. Pero le vamos a dejar atrás. No creo que él sepa acceder al garaje. Porque sí. Será un tyran y tal. Todo lo que tú quieras. Muy fuerte. Muy tocho. Pero el cerebro... Nada. 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 Vale. Aquí está todo abierto, ¿no? Sí. Vale. Vamos a abrir aquí... La tarjeta. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Tranquilos, tranquilos. No queda otra que darle cañón. La madre que me parió. Me ha dejado tiritando, tío. Si es que con este no hay que arreglarse con tonterías, ¿eh? Es una locura. Disparar con la metralladora esa es una locura. Porque es que... No sabes de dónde apuntas, tío. Muévete, muévete, ¿qué es? Muévete. Muévete. ¡Quieto! Venga, perfecto. De hacer puñetas, ya. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Parece que salimos a las calles de la ciudad. A ver, el problema es que ahora no puedo explorar tranquilo. Tengo al otro por ahí pestoseando. A ver. Vale. Nuestro objetivo es salvar a Sherry. Mira. Es la entrada del parking de la comisaría. Por aquí. Mierda. No puedo ir por aquí. Mira. La tienda. La armería de Kendo. Ja, ja, ja. Que pensé yo al parque al principio no... ¡Eva! A ver. Gastar munición aquí es armería. Es que no puedo esquivar muy fácilmente. La armería de Kendo. Vale. Cerrado. No puedo hacer nada. Por ahí tampoco. Tengo que esquivarlos. Bueno. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Genial. Se me va a liar de una manera. No sé si les está golpeando. Vámonos. Vámonos, tío. No puedo estar gastando munición de lanzagranadas. El bicho este es inmortal, tío. ¿No entra? Parece el único camino. Se ha quedado atrás. Vale. Se ha quedado atrás. Vámonos. Que ya está siendo demasiado agobiante, ¿eh? Porque es que no... Es que se me bebe la munición el colega. A ver. Aquí hay que disparar por rapaz. ¿Cómo es posible, tío? Pues no, nuestros amigos, los perritos. Oye, la zombi esta no pasará por aquí, ¿no? Sube. ¿Qué me dices? También... Sortear a los capos. No, tú sorteas, yo te sorteo. Esto hay que eliminar. ¡Eh, capullo! Que no. Hace puñetas. El perro le voy a... Le voy a derribar. Madre mía, cómo se bebe este arma la munición, ¿eh? Esto es espectacular cómo se la bebe. Cuidado, ¿eh? Perros. Hay otro, ¿eh? Lo bueno es que los perros no se levantan. Los tumbas, los tumbas. Solo falta que salga nuestro amigo ahora, a incordiar. Nada. Nueve objetos. Vale, ya hay una puerta. Correcto. Por cierto, si oís el llanto de un niño... Mira. Es el de mi vecino, que tiene un niño pequeño. Y hoy está bastante llorón, ¿eh? Bueno, una niña, más concretamente. Vale. La que está cayendo encima, ¿eh? En todos estos coches aquí no podemos coger nada, ¿verdad? Zombies, ¿no? Anda, mira. La cancha de baloncesto. Ja, ja. Qué pedazo de homenaje. Más perros. A ver si puedo batir al perro de... Bien. ¿Habéis visto lo que he visto yo? El perro trepando por la... Por la valla, tío. No sé si ha sido un bug del juego. O es que estos bichos saben escalar vallas. Me estoy quedando sin munición, por cierto, ¿eh? ¿Qué tengo? Me he dejado... Ah, no, tengo la pistola también. Vale. ¿Qué, tú, qué? Vale. No estén disparos. Vamos a ver. ¿Vas perros? ¿No? Vale. Cancha de baloncesto. Espérate. Hay algo, ¿eh? Porque está en rojo. A ver, miremos encima de los bancos. Mira, ahí hay algo. Una planta verde y munición para el subfusil. Genial. Genial porque no tenía vida. Vale, vale. No, esto tengo que recargar desde ahí. Vale. Muy bien. Continuemos. ¿Dónde está nuestra... La hija de mi vecina, la de abajo? Pues... Está muy llorona hoy. No sé muy bien qué la pasa, pero está muy bien. Muy llorona. A lo mejor la oí de fondo. A lo mejor no, ¿eh? Yo la estoy oyendo muy de lejos. Mira. Racon. Es que no veo... Ese es el orfanato. Bien. Es el orfanato de Racon. Vale. Tengo entendido que a Robert Kendall, el armero, como pasante por su armería, le conoceremos en el escenario de lío. Mira, hay una hierba roja, ¿no? ¿Es roja? No, es azul, macho. A ver. ¿Esto es un furgón de la policía? No, es un autobús. A ver. ¿Tengo cuchillo? Sí. Perros. Voy a utilizar la pistola mejor. Segura los tiros. Perfecto. Perros. Mira. Ha pasado largo el cabrón, ¿eh? ¿Subirá aquí dentro? No. Parece que no sube, ¿no? ¿Sube? No, no sube. Creo que hay más de uno, ¿eh? Uno. Es el mismo que está dando vueltas. Vamos a eliminarlo para evitar los problemas. Aquí sale. Vamos. ¿Dónde estás? Condenado. No sube. Vale. Al autobús no sube. ¿Voy? Tranquila, tranquila, creer. Que en el autobús no nos da. Perfecto. Tranquila. Tranquila. Mira. No hay nada. No hay nada. Vale. Está todo en azul, con lo cual no nos hemos dejado ni siquiera objetos. Vale. Nada por ahí. Eso será el orfanato. Esto es el orfanato, de hecho. Tremolando. Aguanta, Sherry. Aguanta. Aguanta. Vale. Tobogán. ¿No encender la linterna aquí, Claire? No. Parece ser que no. ¿Tumbas en un orfanato? ¿Cómo es esto? Vale. Muy bien. ¿Dónde estará Sherry? Por aquí. Hola. Tengo el colgante. La Virgen. Ana arranca la puerta. Cuidado, porque como nos salga Virgen por aquí, ya sí que estamos sentenciados, ¿eh? Bueno, 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 Irons. El problema es lo que ha salido del cuerpo de Iron, que ha ido corriendo por allá. Bueno, vamos por aquí, a ver. Creo que Sherry se escondió aquí debajo de una... Mira. Diario de... No pone nada. Bueno, voy a intentar ir traduciéndolo, porque está mal escrito, ¿vale? Para que tenga algún sentido. Creo que se referiría a... Si estás leyendo esto, llama a la policía. El coco está aquí, comiéndose a todos. Muchos cocos oscuros aquí. Ayuda. Ya vienen. Ayúdame, mamá. Pues eso puede ser de... De Sherry. Vale. Vamos a ver. Sherry, ¿estás por aquí en algún sitio? ¡Ah, Dios, chaval! Esa mujer está muerta, ¿no? Le han tirado... Bueno, esa mujer o esa niña, no sé, muy bien. Le han tirado la estantería encima. A ver, por aquí. ¿Qué es eso? Una escalera que baja abajo. Espérate un momento, Claire. Trabajemos. Hay que mirar todo muy bien. Vale. A ver. Me deja guardar la partida. Eso ya puede ser un aviso de que tenemos un enfrentamiento importante. Otra vez contra el bueno de William. Pero, antes de nada... Voy a investigar a ver dónde ha ido el parásito ese que ha salido del cuerpo de... De Irons. ¿Dónde estás, condenado? A ver si por aquí hubiera algo... ¡Sherry! ¿Dónde estás? Vale. Mira. Esto debe ser algún trofeo o algo. Voy a utilizar una bala de estas. Eso significa que desbloqueamos algo. No sé muy bien qué, pero algo. Debe ser que a lo mejor disparando hay X cantidad de enemigos. Aparte del trofeo que nos saltó. Pues nos dan otro trofeo adicional o algo así. Por cierto, espérate un momento. Estoy viendo. Acceso rápido. No. Es que no sé si se podía poner automático o manual. No. No es ese tipo de subfusil. Ni nada. La exploración tiene su recompensa de que sí. Muy bien hecho, Oscar. Un spray que nos viene de muerte. Y una nota. Y aquí hay algo más. Perfecto, tío. Munición, tío. Genial. Carta del director. Sobre el incidente en cuestión, me alegra informar que nos hemos ocupado de ello. El 19 de febrero, el sujeto de prueba 628 huyó del laboratorio y rompió las instalaciones. 628 provenía de este grupo de candidatos y parece que volvió buscando ayuda. El equipo detuvo a 628 rápidamente. Dado que 628 se estaba sometiendo a una de las pruebas clínicas, cabe la posibilidad de que portara el virus consigo. Así que nos hemos deshecho de todos nuestros candidatos como diría de precaución. El equipo de seguridad llevó a cabo una rápida eliminación, por lo que quiero darles las gracias. En cuanto a los vecinos, les hemos dicho que debido al deteriorar el estado del edificio, hemos movido temporalmente a los niños a otro orfanato, por su seguridad. Sobre el futuro de esta instalación, una vez la hayamos descontaminado por completo, tengo intención de conseguir más candidatos. Vale. O sea, que hay un segundo orfanato. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Es una ducha. Vale. No hay nada más, ¿no? Ha merecido la pena explorar esto, chicos. Un spray y un cargador de... de varas. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues... por la escalarilla esa que había. ¿Por aquí? A ver dónde lleva esto. Vale. Orfanato, sí. Como un subterráneo. ¿Sherry? ¿Sherry, estás aquí? ¿Qué? ¿Sherry? Voy para allá. Vale. ¿Cómo abro aquí? A ver... Uy, qué más me ha habido ese ruido. ¿Qué pasa? Es imposible, tío. ¿Otra vez? Vámonos. Vámonos, Sherry. Ya lo he visto, ya lo he visto. Tú no te pares. Tira, tira para adelante, tira para adelante. Ni mires, ni mires. Te sigo, te sigo, te sigo. Corre, métete aquí dentro. ¿Qué pasa? Shreddy, vamos. ¿Papá? ¿Qué has dicho? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Claire! ¿Estás bien? ¿Me oyes? ¡Claire! ¡Claire, levántate! ¡Nos va a encontrar! ¡Despierta! 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 ¡Abre los ojos! ¡Quieta! ¡No infectada! ¿Pero qué? ¡Sherry! ¡Y Sherry! ¡Sherry! ¡Ella está bien! ¿Conoces a Sherry? ¡Vaya demostración de fuerza bruta! ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? ¡Sé, Claire! No previé esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Anette! Dime, ¿dónde está William? No sé. ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Revoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. ¡Mi hija no es cosa tuya! Vaya, 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 vaya. Annette Birkin, la madre de Sherry. Y su padre está transformando en un bicharraco. ¿Habéis visto lo que le ha hecho a Mr. X? Espectacular, tío. Espectacular. Bueno, creo que por lo menos durante una temporada, o un tiempo largo, no vamos a ver a Mr. X. A ver. Sí, Sherry es su hija. A ver, cositas para mirar aquí. A ver, necesito... Mira, máquina de escribir. Aquí tenemos un documento. Informe sobre G. La prueba clínica sobre el virus G entrará en su fase final muy pronto. Antes de que nazca G, la nueva criatura que superará a los humanos, permitidme predecir algo sobre su biología y sus funciones. Inteligencia. La inteligencia del sujeto se reducirá inmediatamente, perdiendo las habilidades lingüísticas en cuestión de días. Finalmente, perderá la capacidad de razonar y su humanidad. G será una criatura de puro instinto, movida solo por la necesidad de sobrevivir y reproducirse. Habilidades físicas. Debido a su inusualmente rápida división celular, evolución, se adaptará a cualquier entorno. Además, gracias a su increíble capacidad curativa mediante regeneración, será muy difícil acabar con él por completo con cualquier arma de fuego convencional. Vale, ya nos está avisando aquí. Comportamiento reproductivo. La característica más destacable de G será su fuerte tesoro de reproducirse. Buscará instintivamente humanos con un ADN similar al suyo e implantará un embrión en ellos. Pero las posibilidades de éxito son pocas. Y si el ADN no es lo suficientemente cercano, nacerá una criatura G subdesarrollada en su lugar. Supongo que los únicos individuos aptos serán los hijos biológicos del sujeto. He aquí la clave de por qué el Dr. Birkin busca como loco a Sherry. Balas potenciadas, SLS 60 por 3. Son tan potentes que requieren un armazón más resistente para dispararlas. A ver... La SLS 60, ¿cuál era? Claro, a ver... ¿Combinad? No. No, es para la SLS. Y la SLS era la pistolita que tenía que leer al principio, ¿no? Amigo Lucas, pues mira. No, no me deja recargarla. Necesita piezas, ¿vale? Así que, de momento, tú ahí, tú ahí. Y esto, no sé si hace falta para algo. De momento, al baúl. La voy a llevar, la granada... Me voy a dejar eso ahí. Me voy a llevar munición de pistola. Había cinco disparos por aquí. Los cogemos. Y ya está. Eso es. Máquina para guardar. Vale. Aquí hay otra puerta. Cerrada. Vale. Ahí no puedo hacer nada. De momento. De momento. Voy a echarle un vistazo. Por aquí podría bajar. Vale. ¿Puedo subir? ¿O una vez que bajo ya no puedo subir? No, parece que sea que no. Vale. Creo que estoy entrando en las alcantarillas. Tiene toda la pinta. ¿Ahora voy a oler a mierda? Literalmente. Literalmente. Mira. Planta azul. ¿Y esto qué es? Vale. Eso es para poner algún tipo de útil que no tengo. ¿Vale? Tipo de barra o mecanismo. ¿Dónde me lleva esto? Una puerta. Un agujero. Por el agujero no me puedo meter. Quizás se ríe. Y el estimator que está ahí. Por aquí parece que llevo a la sala de control. Venga, vamos. ¿Un tranvía? ¿Aquí? Sí. Un tranvía, efectivamente. A ver. Ahí va. Uno, dos. Solo hay dos, ¿no? Vale. No, hay tres. Cuarto, lagarto. Quietos, 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 quietos. No os ponéis nerviosos, ¿eh? Me van a coger... No, 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 no. Fuera. Joder, macho. Que alcance tiene el condenado, ¿eh? La virgen. Solo quedas tú, ya, va. O sea, tira tiros. Toma. Vale, no se levanta ninguno, ¿no? A ver, estas taquillas. No tengo el código. Vale, genial. ¿Quién es? Vaya. O no. Ya está. A ver, ¿qué dice esto? Correo a la sede de Umbrella. Director Owens. No dejan de sonar las alarmas por todo en Nest. No sé qué está pasando, pero se oíen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección. Estamos atrapados. Mi ayuda de inmediato. Director Owens. La situación es extrema. Nest ha sido contaminado con el virus. Es increíble. El sistema de seguridad no se activó. Es cosa del exterior. No se me ocurre quién más podría ser. ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto. Yo no dejo de toser. ¿Por qué no me contestan? Director Owens. Tú has sido tú todo él. Director Owens. Vale, ahí no puedo hacer nada. La otra tampoco. Mira, ahí me dice que hay cartuchos. Es que está todo tan oscuro. Y hay algunas habitaciones donde el personaje utiliza la iluminación, la linterna, pero en otras, ¿no? Vale. Venga, abajo. Otra vez más. Abajo. ¿Qué es esto? Sherry. Ya te he dicho que no puedo irme hasta que termine de trabajar. Si no te dices lo mismo. ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en casa? Estabas a salvo. ¿Sherry? Tenía miedo. Había monstruos por todas partes y... Pues haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. Llamé, pero no vino nadie. Y no contestabas al teléfono, así que... Sherry. No tengo tiempo para esto. Oh, no. Sherry. Sherry, ya voy. Aguanta, Sherry. Ya llego. Bueno, chicos, aquí tenéis el ejemplo de lo que es una buena madre. A Ned de Birkin. Vaya tipa, la madre que la parió. A ver, ¿qué hay por aquí? Munición de pistola. Muy bien. Mira, tenemos para guardar. A ver, a ver. Eso es una... ¿Qué es esto? Ah, eso. Parece un aparato reproductor de vídeo. ¿Vale? Folleto, compañía constructora. Gracias por su interés en la constructora Nights. Durante los últimos 20 años, hemos tenido el honor de trabajar en el sistema de alcantarillado de alguna de las mejores ciudades del país, sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño industrial superior. En Nights, creemos que, aunque nuestro trabajo sea subterráneo, nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo. Más refinado que una reina, más pulido que un alfil y placentero como un peón. Nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo. Ojalá nos encontremos en el tablero. Presidente de la constructora Nights, socio honorario de la Liga de Ajedrez, asesor del Club de Ajedrez de Racón, director del gremio de Ajedrez Fischer, RB Fischer. Bueno, pues ni idea de quién es este hombre, pero bueno. Vale, a ver. Tenemos cositas reproductor de vidrio, la máquina para guardar. Voy a seguir mirando por si aquí hubiera objetos, a ver. Aquí no hay nada. Aquí hay una compuerta. Ahí falta algo. Vale, que no tengo. Algún tipo de enchufe. Vale, el enchufe del caballo. El enchufe de... no se ve. Y el enchufe de... tampoco se ve. Nos faltan dos enchufes ahí. Vale. Aquí veo más cositas. ¿Eso qué es? Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Y que el alfil y la reina no iban juntos. Yo diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Vale, estoy viendo que esto se trata de algún puzzle. Hay que buscar los enchufes que están aquí y hay que colocarlos. Bueno, pero si no se importa, se los vamos a dejar para el próximo día. ¿Vale? Yo me despido aquí. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar un momentillo viendo mis vídeos. Ya sabéis que yo os mando un saludo. Y os cito al próximo capítulo de Resident Evil 2 Remake. Por ahora, lo que llevamos jugando... ¡Chapo! Un saludo, amigos. Cuidaos.